Buenos días, es un placer estar con ustedes para presentar la actualización de nuestras previsiones, la correspondencia del segundo trimestre y vamos a comenzar por el sector externo frente a la economía mundial, tanto para los países desarrollados como para el mundo en general, porque el centro de países desarrollados, estamos esperando que el mundo crezca 2,5 este año y 2,2 el próximo. Y el próximo hay un liquido de ciencia de la precio y crecimiento, que corresponde también, como veremos en cuatro láminas más adelante, a las proyecciones que tiene el Banco de Arroyo americano para la economía, que todavía representa más de una quinta parte de la economía mundial. Si vamos por regiones, podemos ver que en el caso de la eurozona hay una ligera mejora, todavía crece una tasa bastante baja y mantiene un descenso por el próximo año. Y ahora en Estados Unidos se espera un mejor crecimiento este año que se espera hace tres meses, por lo menos del próximo. Y en China básicamente ha habido una explicativa algo mejor para este año, como se mantiene el año próximo. En el caso de Latinoamérica más bien ha habido un descenso en la provincia creciendo tanto para este año como para el próximo. Inflación sigue siendo el problema de gran parte del mundo. Como se ha visto en la reunión hace dos días en el FED, la subida está sin que deba, como yo lo pego ayer. Y es una producción en todas partes. Aquí estamos viendo la región. Estamos viendo que de los países más grandes y medianos porque tiene venta inflación. Tres de ellos han pasado de dos dígitos. Allí va a tener una inflación mayor de dos dígitos. Colombia, Chile y Brasil, que no les venía hace tiempo. En México y Perú han alcanzado también las altas y altas, pero un dígito, 8,8, 8,1. Y todos están bastante lejos de su meta. La meta típica es de 2 a 4, de excepción es Perú, que tiene una meta más baja, 1,3. Y Brasil, que tiene una meta basal, que se llama bien, 1,75, 1,75. Ya está. Si creemos que esta área refleja en esto también, que nosotros nos mantenemos dentro de la región una tasa bastante baja. Hasta ahora creemos que esta ha sido suficiente para estar bajando la inflación. Cobremos una lámina más adelante. ¿Cuál es la lámina más adelante realmente? La inflación de Perú es menor que los otros países de la región. Y también la inflación subyacente. Pero es importante señalar que todos los países están subiendo sus intereses. Obviamente afecta a la transformación de la economía. Pero es afectando la demanda del potencial frente al crédito potencial. Si queremos que la economía crezca más, lo que hay de base es el crédito potencial. El crédito potencial es sumamente bajo. Eso también conlleva a que la demanda no aparezca mucho sin incidencia de inflación porque el potencial es bajo. El potencial sin causar inflación estamos hablando, ¿no? Pero bueno, continuemos. En esta reunión, gracias a cada reunión, es la ciudad de Perú, o sea, cada tres meses, presento sus proyecciones, tanto en las interés, desinflación, crecimiento. Vayamos primero a la de crecimiento. Como mencioné antes, ha subido su crecimiento de 0.4% a 1% para este año. Ya no espera la recesión. En momento ya ha sido temores en que la recesión, temores incluso que se acentaron algo con los problemas en varios bancos regionales que se produjeron. Ha depreciado mayor a bajar el crecimiento ligeramente, 1.2 a 1.1. Y más que eso, un crecimiento a largo plazo espera a 1.1.8. La inflación ha bajado ligeramente, 3.3 a 3.2. Y la mantiene para el próximo año. Y también mantiene su meta en largo plazo del 2%. La tasa de interés es lo que ha llamado sorpresa, después de varias alzas sucesivas, decidió no subir tasa esta vez. Pues las proyecciones que tiene para el resto del año, y esto en encuesta los miembros del comité de operación de los problemas que deciden de subir tasas, está viéndose que se esperan dos subidas más en el año. Y casi se está descartando un descenso este año de tasa de interés en Estados Unidos. o sea que en este momento la tasa de estación de 5.25 en la proyección estaría llegando a 5.75 a fin de año si se cumple esta proyección de los miembros del FED continuemos uno de los factores que si estamos viendo en este año es un descenso en los precios de los comodities tanto el petróleo como principales comodities agrícolas podemos saber ahí que el precio del petróleo que ha llegado a 114 está ahora cerca de 70 el trigo que ha llegado a 452 dólares naturalmente que está en 280 el maíz que ha llegado a 303 hasta 199 y el aceite de suya que ha llegado casi a 2000 está ahora ligeramente en 7.000 dólares esto es lo que ha dado confianza que los precios de estos productos que son fuertemente ligados a al trigo al maíz al aceite de soya que influye el primer factor tras el aumento del precio del aceite de cocina va a ir a moderarse este año si vemos vamos a la avanza comercial en parte por mayores exportaciones de mineras que estamos viendo en volumen como por un descenso de importaciones estamos estimando un superávit comercial mayor este año frente a nuestra producción anterior y también para el próximo este año esperamos casi 14.300 millones de superávit comercial y para el próximo casi 15.700 millones de dólares en parte por este descenso de importaciones de mayor superávit comercial también porque ha descendido el costo de los precios que ha caído sustancialmente estamos esperando que el déficit de cuenta corriente de Perú se reduce y sea 1,9% este año frente al 4% que tuvimos año pasado como puede verse nuestro déficit está bastante contra el ofrenda frente a otros países las proyecciones que se tienen para Colombia y Chile son de 4% más y bueno esa es la situación por respecto a grandes externas vamos a la actividad económica nacional lo que estamos viendo es una recuperación lenta de la confianza en lo que se ha respetaría positivas con respecto a la economía a su sector a su empresa pueden ver ustedes ahí que tuvieron una fuerte subida en diciembre después con la protesta descendieron en enero y a partir de ahí comenzó a subir pero de una forma bastante gradual como puede verse tanto en el gráfico superior como en el inferior y para 12 meses están en términos positivos tanto en la economía como en el sector esta encuesta que hacemos a casi 400 empresas si ahora por sectores económicos hemos ajustado la presión de crecimiento 2,6 a 2,2 en gran medida por lo ya ocurrido el primer trimestre el golpe que tuvo el crecimiento el primer trimestre debido solamente a las protestas pero también a lo climático de marzo eso eso ha hecho que 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 esté siendo afectado tanto el primario como el no primario el primario básicamente por pesca que está siendo afectado básicamente por el niño y a lo pecuario también estos factores climáticos han afectado en parte el crecimiento y está bajando la estimación de 2,2 a 0,4 más bien mi idea metalista está creciendo algo más de lo que esperamos en la proyección 8,3 frente a 7% el no primario está así siendo ajustado a un crecimiento nulo para este año de un creciente 1% que teníamos en la proyección anterior son sectores ligados en gran medida a demanda interna y también a exportación ha golpeado bastante este primer trimestre en cuanto a protestas y clima y esta recuperación de confianza que estamos comentando es bastante lenta bastante paulatina todavía no parece tener tanto en fe pues hay una pregunta podemos entender más queremos poner el gasto que antes de entrar a la producción de gasto quería ver inversión privada inversión privada estamos bajando el crecimiento estimado para el año estamos estimando ahora que la inversión minera va a caer 18,9 y que la no minera va a caer 0,5 cuando son total de caída de la inversión en este año de 2,5 y esperamos un crecimiento de 1,8 el próximo año va a haber algo la recuperación de inversión minera por proyectos que algunos que ya se han anunciado pues no son todavía la magnitud de los futurinos hasta el tercer trimestre año pasado en que ya de copa particularmente que terminó la inversión prácticamente el tercer trimestre el tercer trimestre y de ahí comenzó a caer la inversión minera pues todavía son por si acaso volúmenes importantes la inversión minera este año esperamos casi 4.700 millones de dólares pero en gran medida son inversión en minas y existentes para mantener el agua la inversión pública estamos esperando para este año un crece de inversión pública de un 1,5 pero con un comportamiento bastante distinto el de orden nacional que se espera por la medida de aceleración que está el que debe dar de la problema así incluso que está creciendo 7.8% por la inversión en gobiernos locales y regionales caería 4,1 digamos un crecimiento solo 1,5 para el año para el próximo año esperamos que la situación de unos locales se normalice y esta inversión subnacional crezca en 6,2% ya no hay que presencia de inversión pública sea 4 esto es básicamente por lo que ha ocurrido casi siempre cuando hay nuevas autoridades municipales y regionales pueden ver el recuadro inferior de la ericha que en 2011 cuando asumen las nuevas autoridades de inversión pública de unos nacionales cae 11,2% en 2015 cae 6,9% en 2019 cae 1,5% pero dura ese primer año ese primer año de aprendizaje ese primer año de presentación como un proyecto va yendo por gasto donde estamos ya poniendo la inversión privada tengo comentario de cómo inversión privada pasó de un estimado negativo de crecimiento de 0,5 un estimado negativo de 2,5 para este año de inversión pública por gobernador ha crecido de 1% o 1,5 el consumo en la proyección es ligeramente menor en medio de 2,8 crecería 2% y eso nos lleva a ajustar el producto a 2,2% de crecimiento para este año para el próximo año si mantenemos la proyección de crecimiento del 3% que hecho sepas es una proyección de crecimiento que tiene también la mayor parte de los analistas bancos de inversión etc muy por qué maya en todo caso si vamos a finanzas públicas estamos estimando para este año un déficit 1,9 y para el próximo 1,8 son déficits mayores que esperábamos hace 3 meses hace 3 meses proyectamos 1,6 1,5 en parte por que han sido afectados los ingresos fiscales como se ha comentado también la prensa está determinando que el déficit es algo más alto ahora sí nuestra situación es bastante manejable estamos dentro de los toques de la regla fiscal y según se lo compraba por otros países pueden ver que el ajuste que hizo Perú acá no está puesto en 2020 ha sido bastante importante y nos compraba bastante favorablemente con países como los que están los 3 o 4 últimos del cuadro que tienen ahí la del sector público esperamos que este año caiga con respecto al PIB 30 años pasado así como cayó el año pasado el 2021 fue 35.9% de producto el año pasado fue 33.8% y también esperamos que sea 32.1% de producto y para el próximo también baje ligeramente la deuda neta estamos teniendo que sea 20.9% estamos contando los activos financieros que el gobierno esta deuda tanto este año como el año pasado o la progresión para el próximo es la deuda más baja de los países de la región y bueno esperamos que esta situación se mantenga la tasa en los bonos son los a 10 años se comportamos siendo más o menos lo que viene pasando en el mundo lo que pagamos por los bonos de a 10 años era 8% al fin del año pasado hoy estamos poniendo 7.1% es difícil que aparezca ahora hasta se ha quedado en diciembre 2020 porque es otro mundo otro mundo que hasta aquí tiene 100% de los más altos de 2020 pagamos 3.5% por el de 2 a 10 años junto con Chile somos los que nos han la tasa más baja en la región si bien este con respecto a Chile ha crecido frente al que teníamos hace 5 años el saldo de bonos soberanos la pandemia de extranjeros en los bonos soberanos se ha mantenido la cantidad estable abajo al 39% básicamente este canje estuvo subiendo hasta mayo con la ampliación de los bonos que ha habido con esta presión del saldo de deuda hay varios extranjeros que vendieron estos bonos del canje no lo compró ya que había una participación del 39% una participación todavía bastante alta frente a la que se observa en otro país de la región vamos a la que se observa la tasa hemos subido la tasa 18 veces la última subida fue en enero desde el estado anterior la tasa en 7.75% frente a la expectativa de inflación la tasa real es de 3.54% que si bien es una tasa restrictiva pero menos restrictiva como podemos ver un aumento que la que tiene en otros países de la región que es el cuadro siguiente especialmente la tasa real exacta en Brasil o sea está en 8.70% en Colombia encima en 6 en Chile encima en 7 en México encima en 6 nos damos si conseguimos con esta tasa real y esperamos eso con toda la inflación cuantes seamos lo que menos estamos afectando la demanda frente a los otros países es importante si se critica lo que están haciendo los bancos centrales de todo el mundo digo de todo el mundo prácticamente lo que estamos haciendo es tratar de la inflación si bien se puede afectar algo el crecimiento en el corto plazo a la larga si no se controla la inflación el efecto sobre la gente económica sobre el empleo va a ser mucho mayor mucho más negativo y eso aprendió todos los países a través de los años pero bueno continuemos el crédito para personas sigue creciendo pero el de empresas que no hemos puesto sí está teniendo un crédito sumamente bajo en parte por la inversión como hemos visto se espera que sea negativa en el año el crédito hipotecario todavía sigue creciendo ese logro que las tasas han subido las tasas hipotecarias por si acaso reflejan algo obviamente en la tasa del banco central porque también influye en la tasa de los bonos pero más en la tasa de los bonos de largo plazo lo que influye en las tasas hipotecarias es más este mercado global que estamos viendo cuánto si uno puede comprar un bono de tesoro a 7.1% el bono de tesoro es menor es costo que una hipoteca obviamente está poniendo un piso para la tasa hipotecaria el banco central después la fuertísima intervención que tuvo 2021 que fue una intervención más fuerte ha interviado muy poco recientemente en 2022 la intervención fue muy pequeña y este año lo que hemos hecho es que los derivados que teníamos ahora están venciendo o sea para los efectos mercocambiables como si hubiera estado comprando dólares no vendiendo sino comprando como sosteniendo el tipo de cambio y aún así hemos visto que se ha apreciado el tipo de cambio ¿no? como se puede en el siguiente gráfico en el siguiente gráfico bueno se puede enfriar poca volatil el sol pero no frente a otras monedas incluso frente a ahí está puesto frente al 2008 pero bueno incluso frente a 2000 la bueno aquí está la variación frente a 2000 nos hemos presionado 3,8% en este siglo a la baja a 2,2% debido a la vida de anchoveta a los conflictos sociales pero sobre todo a los efectos climáticos adversos es lo que ha mencionado el presidente del BCR Julio Velarde en referencia al fenómeno este es el reporte hasta el momento vamos a actualizar por supuesto más adelante directo en directo RPP Noticias entonces cuando hay una tendencia a ser fortalezca toda la moneda del mundo el sol también se fortalece algo menos que nuestra pero cuando hay tendencia a que se precie toda la moneda el sol se precia menos que las otras bueno reservas y transadores son bastante altas como por ser el producto estamos ahorita de 75 mil millones prácticamente y podemos ver que frente a bueno como por ser la de corto plazo importaciones son números bastante altos pero comparado con el BCR pueden ver ustedes como Perú tiene casi 30% países como Brasil Colombia tienen entre 16 y 17 Perú tiene 14 Chile que ha anunciado una compra de 15 millones para tener más reservas que está en 13% del producto bueno en Argentina está en 5,6 o sea los 6 países más grandes de la región continuamos con la siguiente la inflación la inflación ha venido bajando pero lentamente hemos tenido este año dos choques que no esperábamos pero que se ha repetido este mismo año esperemos el más importante ha sido la gripe aviar que afectó fuertemente el precio de los huevos este año que está revirtiéndose en el caso del pollo va a haber una corrección importante del precio del pollo este mes probablemente en el caso veo va a tomar un poco más pero también se espera que se correga plenamente este año es importante es importante señalar que la inflación subyacente está más contra el 5,1 como comparado con otros países en el momento la inflación marina hacia alimentos y alta 11,3% lo ha sido en todas partes si hubiéramos el alimento está en 13% en otros países de la región está bastante porque sin 20 incluso Estados Unidos no ve últimos dos años alimentos han subido el 9% o sea es un género mundial que ha ocurrido ¿no? y lo bueno eso lo que lo veo en las predicciones lo importante es lo que es con el pollo lo vemos ahora pero también con lo que hemos hecho el principio de granos y aceite de soya o sea la tendencia clara es que están descendiendo no solo están descendiendo el precio adiciente en los mercados es menor que el precio actual o sea se espera que siga descendiendo obviamente puede cambiar la situación por reloj climático etc pero hasta ahora la mejor proyección que se puede hacer es que estos precios van a descender continuar la hay que más rubros que están aumentando al menos 3% en los últimos 12 meses como puede verse allí y esperamos que esta tendencia continúe para junio estamos esperando una inflación próximo a cero incluso tal vez negativa que va a ayudar a que la inflación restara su rango y bueno continuemos acá podemos ver la inflación que ven los bancos centrales lo que llamamos la inflación subyacente si nos conviene volátiles que son energía y alimentos que funcionan por factores de oferta y pueden ver ahí que dentro de la inflación subyacente estamos mal de mucho control de tontos pues estamos con un nivel relativamente bajo que de otros países no estamos con 5.1 inflación subyacente países como Brasil la tiene 7.2 Chile 7.9 México 5.8 Colombia 5.5 incluso Estados Unidos la tiene 5.3 Alemania 6.1 o sea está por debajo la eurozona 6.1 Reino Unión 6.8 o sea está bastante por debajo de estos países ¿no? lo que ha ayudado el partido de Europa el descenso más rápido de su inflación en los últimos meses vean ustedes la eurozona como iba a dos dígitos a mi Alemania casi iba a dos dígitos España pasó a dos dígitos ha sido el descenso de precios de energía la precios de energía no está subyacente porque ustedes pueden ver que la transuncia subyacente todavía sigue siendo bastante alta respecto a la inflación ha venido bajando esperamos continúe bajando conforme baja la inflación a mayo se ubica en 4.2% inflación 12 meses hacia adelante nuestra proyección de la inflación si vamos a en parte por lo ya ocurrido estamos esperando ahora cerrar el año en 3.3% y llegar a la meta en los primeros meses del próximo año o sea debajo el 3% 3% debajo y en el 2024 hay una inflación de 2.4% es importante señalar que la inflación de la energía esperamos que sea 3.2% este año y 2.4% próximos y estamos seguros que siempre por evento pero que este proceso es todo tal vez algo más de lo que esperamos en todo el mundo pasa lo mismo en la mayor parte de los bancos centrales en sus países pero bueno esperamos eso y ahí me quedo para preguntas muy agradecidos doctor velarde estimados periodistas vamos a proceder a la ronda de preguntas por favor levantar la mano para presentarlos iniciamos con Valeria Fuertes de RPP ¿qué tal señor Velarde cómo está muy buenas tardes muy buenos días todavía muy buenos días a ver se ha rebajado entonces esta proyección de crecimiento esta proyección de crecimiento estamos en vivo para RPP doctor Velarde a ver el fenómeno del niño global ya está en curso el ministerio de economía y finanzas ya habla de que se están preparando para lo peor doctor Velarde y a eso se suma que el crecimiento pues en abril ha sido bastante débil 0.31% solamente de acuerdo a cifras del INEI tenemos como usted lo ha mencionado en su presentación vientos que soplan en contra del crecimiento económico y a partir de eso tenía algunas consultas vamos a ver un desempeño débil en lo que resta del año señor Velarde ¿cuán fuerte va a ser o va a golpear el fenómeno del niño a la economía similar al del 2017 98 tenemos de repente allí alguna estimación y mi otra consulta es que si esto doctor Velarde va a ser que el abastecimiento de los alimentos en los mercados va a digamos se va a escasear y va a impulsar un poquito la inflación y quería abrir un paréntesis para hablar solamente de un tema político porque la presidenta Boluarte dijo ayer que se va a quedar hasta el 2026 esto ayuda doctor Velarde a bajar un poco el riesgo político calmar las aguas a darle quizá un poco de estabilidad a la economía teniendo en cuenta que y lo digo porque el presidente del banco mundial tuvo una entrevista hace unos días con diario gestión dijo que el riesgo político es uno de los que pone un poco nervioso al sector privado muchas gracias no lo voy a contestar no lo voy a contestar no lo voy a contestar prefiero contestarla no tiene que analizar mucho no puede contestarla con respecto al niño este año estamos esperando un impacto de 0.5% pero en gran medida ha ocurrido hasta ahora las probabilidades que estamos viendo el niño se va a comenzar a sentir ya se está sintiendo algo y se espera comenzar con algo más de fuerza el cuarto trimestre y el próximo año pero hasta ahora la mayor probabilidad es de acuerdo hay un informe hoy día debe ser un informe pero hasta ahora se espera que sea débil y moderado el impacto que estamos esperando para el próximo año es 0.6% del PBI eso lo va a comprometer el fenómeno del niño global en la economía lo que estamos en más defecto sobre el producto 0.6 pero obviamente porque es débil y moderado si fuera más fuerte obviamente las interrupciones pueden afectar mucho en octubre vamos a sentir digamos este que tiene otra relación no, no o sea va a ser una cosa lenta como era de más cuarto trimestre y el próximo año pero es una cosa que puede el problema con los científicos nosotros tomamos la progresión de ellos y también con 83% está bueno con la cadena de la droga está entre de libre y moderada todavía con una probabilidad de 77% y este 2.2 de acuerdo a los expertos que nosotros no somos tomamos la cifra claramente y este 2.2 del 2023 de crecimiento se puede digamos reducir con el desarrollo se puede reducirse pero el efecto más destructivo en niños se ha dado ya o sea ya ha sido afectado va a haber algo de efecto durante a fin de este año pero va a ser más marcado probablemente el primer trimestre estamos esperando en el caso de papa y arroz estamos esperando incluso mejor producción si no hay problema de crecimiento de carreteras etcétera eso sí puede afectar la inflación mango y limón estamos pero no son tan limón si pecen a ganar esta el gómez mango y limón por por el calor excesivo parece que la floración demoraría porque son cosas técnicas ellas pueden poner la cosa técnica ese día afectará bueno y también podría haber algo de sequía en la sierra eso sería afectar el gómez gracias excelente bueno si continuamos con Fabiana Sánchez de Perú muy bien entonces fueron algunas declaraciones de presente si tenía unas cuantas preguntas la primera es usted señaló que la inversión privada va a caer este año 2.5% quería saber por qué el ESR ha modificado a la baja su proyección también indicó que quería saber si las protestas que se están anunciando están consideradas dentro de las expectativas tanto de inversión privada como del PBI de este año y también si en el caso de Petrotal este conflicto que se presenció hace unas semanas tendrá un impacto en el precio en los precios y en la producción de combustible y por último nuevamente se está hablando de un séptimo retiro de los fondos de la AFP cuál va a ser la posición del asco central de reserva en este caso gracias lo de Petrotal se está exportando a Brasil o sea incluso en Perú el precio lo marca el precio internacional nosotros el total de Petrotal producimos como 40.000 barris el consumo es 250.000 el precio de la gasolina refleja el precio del barril del mundo que como vimos al comienzo ha estado cayendo vamos a ver qué pasa la pregunta era de inversión privada le voy a comentar un periodo de Ecuador que comenta la cifra de bienes capital de abril en mayo ha crecido en mayo ha crecido como 8 y pico la inversión excluyendo material de construcción incluso material de construcción ha crecido como 6 y pico la importancia de bienes capital porque si uno ve esta referencia pero la inversión que la inversión privada está cayendo mucho más efectivamente viene capital la importación cayó en abril pues en mayo ya está creciendo frente al próximo año estamos esperando en inversión hemos corregido la inversión minera que antes que antes teníamos una caída para el año 17 hoy estamos separados para el año una caída 18,9 es parte porque se han retrasado algunos proyectos el proyecto más grande que está todavía en cartera es Zafranal que se espera cada año que se tiembre todavía falta algunos pasos ojalá pudiera producirse y los demás son proyectos Zafran creo que son 400 millones y los demás son proyectos más pequeños hay varios pero más pequeños el caso de inversión no minera estamos esperando antes un 1,5 pero una caída de 0,5 en parte por lo que hemos visto mencioné que creció bien en capital en mayo pues en navidad haya caído y los meses anteriores en material comportamiento que esperábamos la inversión creada estimamos como la construcción y como la importación bien de capital y producción obviamente bien de capital local la construcción es todo resentida es todo esperábamos que se recupere básicamente por base de comparación en los últimos semestres partiduales de cuarto y bien de capital ya se están mostrando unas señales de recuperación y saberlo en la pregunta que se me hizo de BPP de crecimiento las expectativas se están mejorando muy lentamente probablemente para que una recuperación más rápida tendría que crear un proyecto grande algo que se sabe que dé cierta confianza que esto va a ser algo mayor segundo algo que no tenemos del todo claro tenemos encuestas pero muy parciales pero casi informadas anecdóticas en las empresas acordó inventarios porque ustedes recuerdan lo que pasaba el año anterior no se quejan de gran problema de abastecimiento por los fredes etc o no sabemos cuánto eso ya se ha ejecutado o cuánto subsiste los testileros que las exportaciones de testiles han caído el primer argumento que dan de por qué han caído su exportación a Estados Unidos es porque Estados Unidos está lleno de inventarios este problema inventario ha sido mundial como realmente haya problemas para la gastación de insumos bienes etc todo el mundo acumuló inventarios para no quedarse sin vender una vez que se normaliza va a comenzar sobre inventario y tiene un efecto negativo postemporal lo que no debe no es la magnitud y lo otro es esto que aumentó bien de capital tampoco lo tenemos claro según dicen las empresas gran parte de la inversión que se explotó el año pasado era proyectos que ya tenía pero paralizaron casi el pensar en los proyectos si esa fuera la hipótesis tomaron un tiempo para comenzar a pensar en los proyectos y como es cierto y ahora mismo pero es hipótesis no más todavía no tenemos cómo compararlo no la tenemos porque es difícil medir si fuera como las que hubo las últimas que no hubo tanto problema parece que no tiene mucho efecto si tropeminas y es otro el efecto gracias continuamos ahora con un rato poder de la república luego con Jimena Carrasco de TDP buenos días señor Velarde todos los presentes tengo dos preguntas puntuales consideran ustedes que debe desaparecer enfocándonos en el tema previsional consideran ustedes que debe desaparecer la ONP y aportar por las cuentas individuales considerando que este distambio de la condición de la economía es la que está directamente encaminada a la debatirse en el pleno y respecto a esta tasa reducida al 2,2% de la baja ¿cómo repercutiría eso en los indicadores de pobreza? considerando que el consejo privado de la competitividad aseguró hace poco un informe que esta tasa del 2% daría por ejemplo que retornara el 20% de pobreza a la día de 10 años ¿cómo puede repercutir ello? este nuevo indicador de TDP gracias gracias los 70% fueron muy fuertes enero tenemos los números enero impactó el PI 4% el diseño impactó 1,3 enero todavía 3% en marzo ya fue más el efecto del IACO y los fenómenos climáticos no 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 puedo responder porque no sé cómo se llama o sea fumación del escenario bien activo yo espero que no tenga casi ningún efecto nosotros desde hace años proponíamos cuentas sin legalización para la ONP por la diferencia del proyecto que la Comisión de Economía era cuenta nacional porque la ONP no tiene dinero nos parece un mejor mecanismo para alargar y proponíamos también que cosa que se hizo que fuera promocional antes seguía 20 años había gente realmente que había trabajado 18 y no tenía la defensión que se bajara a 10 años y finalmente se hizo y ese bueno realmente no había recién hay archivos de eso va a ser desde prácticamente el comienzo del 90 mucha gente que había trabajado en los 80 comienzo del 90 no tenía cómo acreditar que había construido una tragedia es una tragedia realmente gente que había trabajado años de años y no tenía cómo acreditar cuando tenía los registros la misma ONP eso felizmente ya era menos para últimos 30 años pero la gente mayor a alguna le era muy difícil poder acreditar pues es otro esquema no es que se aparezca sino que es una edad pública y cuando hicimos cuentas nocionales tenía que hacer un rendimiento podía ser realmente un benchmark no es que no que fuera un picador de boletos o sea que se le paga nocionalmente o sea es que como si una cuenta recién cuando oscurila ese desembolso no como ahora en la propuesta que te ha que hacer desembolsar desde el comienzo pero miren nosotros no participamos directamente en eso simplemente damos nuestra opinión lo que hemos defendido siempre es que haya un pilar no contributivo tipo pensión 65 podemos lograr se puede finalmente ese pilar no contributivo gente que ha sido independiente que no ha trabajado etc una pensión mínima que ya en la ONP tendría que estén para nosotros si alguien cotiza tantos años depende del sistema de una pensión mínima y tercero pues el sistema de una pensión individual es a la larga vamos a tener un problema de sostenibilidad si no se hace algún sistema de una pensión individual como se quiere estar viendo la ropa no viene la protesta de Francia de la proyección de Fiscal en varios países europeos en varios países no se puede hacer por el legado de lo existente acá se puede hacer porque había quebrado la Seguridad Social pero son los tres pilares fundamentales si no no podría funcionar como una aportación tripartita Estado empleador empleador realmente da lo mismo si lo paga el empleado o la empresa lo único que afecta es la percepción porque en varios países como México u otros no hay tanta crítica de PP porque lo paga la empresa o realmente es el sueldo del trabajador que lo pague es lo mismo esencialmente o la percepción del trabajador porque en su pregunta misma si parece ser distinta si lo paga la empresa no me lo está quitando el sueldo pero me está quitando el sueldo la verdad entonces en China la reforma que están planteando el incremento iba a poner la empresa o también por percepción los economistas chinenos también saben que es lo mismo pero la percepción de cómo afecta si es distinta si lo paga la empresa que lo paga usted usted no se jeja del seguro social o lo paga la empresa si lo contrario es un sueldo de repente se caería pero eso mismo realmente es un sueldo y sobre la pobreza lo que hemos visto en la ha aumentado más la pobreza en donde hay más miembros de la familia más niños sigue usted ha aumentado más la pobreza en los que tienen menos años de estudio y en sectores que es bien importante ha aumentado en sectores como comercio servicios etc es urbana y creo que tiene que ver mucho con que pequeñas empresas formales informales quebraron la pandemia o sea con una red de protección social tuvieron que emplear su capital el capital con el que compran cosas para vender o cosas para operar en alimentos y eso obviamente empobreció frenó demanda de trabajo etc lo que hemos visto es el sector formal incluso los quintiles más altos que está incluyendo más gente el sector formal ha recuperado ingreso real los que han perdido son los más bajos que es fundamentalmente empleo informal y no solo son dependientes son dependientes pero más del sector informal y creo que tiene que ver con este efecto de que una red importante peñase las empresas que si bien no aportan tanto el producto se aportan mucho al empleo fueron severamente afectadas en cuanto al que parece contra el trabajo cuanto tomar eso es difícil decirlo obviamente un crecimiento tan bajo que tenemos no ayuda mucho pero miren si pues dos años que se enjece a eso no es muy difícil decirlo gracias seguimos con Jimena Carrasco desde Perú ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está? buenos días señor Velarde usted hablaba de y hemos notado del precio del pollo al inicio del mayo quería consultarle si es que cuando la gama va a continuar y por qué no se siente el mismo impacto en las regiones por otro lado también si es que nos puede especificar si bien ha mencionado también de que el PBI va a ingenuir por el fenómeno del mismo 0.6% ¿en qué regiones no perdón ¿en qué sectores exactamente vamos a ver que va que van a ir a la pérdida? no es estamos cerrados que el PBI crezca 3% cuando vemos el impacto va a ser 0.6% de producto el próximo año ya comentamos al principio por sector de pesca que estamos proyectando un pescado mucho menor pueden ver ustedes ahí pesca esperamos antes que le da 5% de este año esperamos una calle de 15 agropecuario está pasando de 2,2 a 0,4 entonces ahí están viéndose los efectos básicamente ahora si vamos a ah perdón ¿por qué está cayendo? ha caído fuertemente en Lima precio mayor está caído más de 20% precio minorista está cayendo como 16% en Lima pues regiones también no hay aranceles no o sea no hay una provisión de importar al equipo a Trujillo no hay o sea está cayendo por las regiones si alguna no cae por problema de transporte o vuelve hay arbitra que no o sea si el precio de materia es 30% más alto que en Ica usted misma pongo un negocio para ir al pollo y aceptate rápidamente la variación que tenemos de mercado minorista entre junio y mayo del pollo es calle 22.5% en mercado realista o sea en el mercado realista o saludista la calle de 22.5% en julio o cae junio frente a mayo o sea que es una caída fuerte supuestamente en el mercado ministro vamos a tener cuando salga la cifra de inflación de la ciudad pero supuestamente la ciudad está bajando bien seguimos con Víctor Lozano de Peruano buenos días doctor si tenía dos preguntas impuntuales primero en todo la inversión pública que bueno ha mostrado los últimos meses el último año ha sido un récord con la inversión pública viene mostrando también signos positivos pero de acuerdo a un informe último que salió en el año que se refiere justamente las cuatro regiones que se van a ver más afectadas por el tema de que no el niño no han llegado ni siquiera el 25% de la de su presupuesto claro esto cómo va a afectar al final el desempeño de inversión pública para este año vamos a mantener niveles de crecimiento tan importantes y significativos como los últimos meses del último año y la otra pregunta es en torno al consumo interno que siempre ha sido uno de los factores más importantes incluyentes en el desempeño de economía cuál va a ser el desempeño de consumo interno de este año tomando en cuenta todo lo que hemos vivido hasta el momento la inflación elevada en fin diversos factores que han afectado también la decisión de compra de la población gracias por el final está el consumo que ante el perro crece a 2,8 está cayendo 2,6 cae 0,2 en cuanto al crecimiento de perro y creo que ahí se han afectado las protestas bastante había cierta inercia que el año pasado que se cortó cuando realmente hubo un efecto tan dramático estamos viendo de 1,3 en diciembre 4 enero 3% en febrero sobre el PI y creo que eso ha afectado un poco la dinámica misma del consumo que estamos viendo la dimos ahí bueno podemos ver el gobierno nacional que teníamos antes que acabemos de mover los subnacionales está cayendo a 4,1 hay esta parte de retraso que usted ve en gobiernos regionales este año se espera que estamos esperando un problema negativo en cuanto a inversión en gobiernos regionales municipales me han compensado parcialmente por un crecimiento de gobernador nacional con lo suficiente para compensar esta caída de los gobiernos regionales de referencia desde el lado del BCR mi segunda consulta es respecto al tema de la predicción de crecimiento económico para Latinoamérica ya que desde el BCR estiman un menor crecimiento para Latinoamérica que si esto se puede hablar ya de una tendencia de bajo crecimiento económico para los siguientes años recordando que en Cusco mencionó que Latinoamérica corre el riesgo es relevante y mi tercera consulta nada más es reiterar los impactos que puede tener el fenómeno del niño sobre el crecimiento del PBI que al menos para tanto 2023 y 2024 2024 si había escuchado bien era un impacto de 0,6% correcto estamos entendiendo 0,6% de impacto por semana siempre y cuando no sea muy fuerte no sea muy fuerte seguramente sería mayor te mostró las oportunidades el problema es cómo hacerla como usted sabe desde Trump incluso con Wagner se puso en French o Relation Act que está tronando más operaciones que no dependan tanto de un solo proveedor el caso más dramático de Estados Unidos y con nosotros es Alemania dependiendo de Agus esa situación quiere evitar se quiere evitar depender de los chips que son en gran edad producidos en Taiwán pero lo que viene impulsando Estados Unidos es tener realmente más empresas productoras que no esté que estén fuera de China vamos a poner casi de esa forma y América tiene un potencial por los el único país integrado en América tiene las cadenas de valor mundiales México ni Brasil ni Argentina están integrados en esas cadenas el único país que pase de necesidad hasta ahora esta mayor inversión es México y en segundo lugar pero mucho más pequeño Costa Rica probablemente los países que tienen mayor potencial en Perú y Chile por la nación de bajos nosotros países de la nación están altos que pueden instalarse los insumos los problemas complicados etcétera pero bueno es cuestión de organizarse para el próximo momento nosotros ya serías una historia de América latina mucho más larga ¿te contestó todo? hasta si esa no la contestamos depende de los datos o sea todo lo va a contestar nadie le va a decir que cuando bajan porque depende de los datos si las proyecciones se confirman probablemente pueda haber una reducción en los próximos meses imagínate si las proyecciones no se confirman en esta situación o baja obviamente el descenso ya está así que le va a poder depende un poco de lo que se cumple y un montón de factores que uno tiene que verlos no es solo la información que no tenemos sino como esta información cuando la tengamos va a tener las proyecciones entonces no no le contestamos pero no es difícil contestarle no 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 si bueno mi pregunta era cuál es su proyección para la inflación de 12 meses en tu unión no son los analistas que podría estar por el 7% por una base comparativa y si a partir de ese mes podría haberse un descenso marcado en lo que resta del año luego se me permite preguntarle claro la proyección de crecimiento de 2.2 para este año quería preguntarle si nos puede comentar también por algunas regiones si algunas venían contracción este 2023 más bien y si nos puede comentar también por la recuperación de los agujeros reales cómo ve este tema respecto a lo que era antes de la pandemia si va a ser digamos van a estar todavía por debajo de esos niveles gracias esperamos que baje fuerte junio y julio no solo por base comparación estamos esperando que la inflación sea cero o negativa o sea vamos a estar esperamos si debajo del 7 a fin de junio por esta inflación que estamos esperando que puede ser incluso negativa cuando mencioné que el precio en los mercados mayoristas del INE el pollo caeó 22% ya está dando una señal en julio esperamos una inflación bastante baja cuando se va descendiendo y después estamos la esencia de nuestra colección de 3,3% es por alimentos el alimento es lo que más subió alimentos pesa mucho más en Perú que en Chile o Brasil ni habla de Estados Unidos o de Estados Unidos y esperamos que se corrija estamos esperando que los que usan estos estos como estos insumos importados si se ha comprado son precios transantes a la larga si ha bajado el precio del aceite y hemos visto que frente a su pico el aceite eso ya ha bajado casi 50% en el mundo si no baja se importará porque son bienes transantes o sea tengan la confianza que baja el año lo que pasa probablemente han comprado todavía el precio más alto tienen inventarios altos puede tener la tendencia baja claramente y estamos esperando eso eso es lo que nos va a ayudar a que la inflación baje pero bueno casi desceso continuo algún mes puede caer muy poco pero si casi desceso continuo a meses se ha visto no habiendo tenemos una más de Marcelo de Blumberg ¿qué tal? ¿cómo estás? yo solo quería preguntar sobre FBI de mayo y junio si tienen alguna estenativa la caída de la pesca del 15% no sé si tienen un desagregado entre la anchumeta y el resto de la pesca ella tiene 50 años de sedecas en la cabeza ¿cuánto está cayendo? ¿cuánto está cayendo? ¿cuánto está cayendo? La que me conozco en la seemed不是 yo iba caminada con 4 libros en cada brazo y se han ido a la biblioteca probablemente En la chubeta tenemos para el año una proyección de caída de 50%, la de 23. ¿Y la pesca artesanal? Lo tenemos separado por lo que es consumo humano, que no solamente es artesanal, sino también hay parte de pesca industrial. En el caso de pesca de consumo humano tenemos un crecimiento de 8%, porque como se ha visto, el niño con aguas cálidas trae también especies de aguas cálidas, por ejemplo, la boca. Tenemos unas consultas adicionales de Cari Saldaña, de Frecuencia de la Niña. Buenos días, con todos los presentes. Mi consulta va sobre la importancia de los programas sociales, por ejemplo, el grado de Perú. En el marco de este crecimiento económico lento, se sabe que hay un déficit de trabajo en este año, en el que solo se han creado 700 puestos de trabajo temporal. Estamos hablando de un programa de trabajo temporal para personas de bajos recursos. Cuando venía haciendo otro el ritmo años anteriores. ¿Cuál es la importancia o el protagonismo, justamente, de estos programas de empleos temporales en esta circunstancia? Y quiero hacer énfasis en la consulta sobre lo que mencionó ayer la Presidenta Reina Boluarte, que descarta el adelanto de elecciones y que se quedará en el mando hasta el 2026. Esto frente al anuncio de nuevas manifestaciones. ¿Este mensaje de la Presidenta brinda más confianza a los inversionistas? Gracias. Ninguna de las dos preguntas la conozco a la respuesta. En el caso de Juan, el programa del MED, siempre decíamos que tiene que ser estos programas, pero no olvidemos de criticarlos, de comentarlos. Y el otro, no sé si será fácil estimarlos tampoco, si lo fuera. Sin embargo, al mencionarlo, que ella se va a quedar hasta el 2026, ¿sí brinda confianza a los inversionistas? Le tiene que decirme la alternativa. Este será el frente al otro, no sé. Gracias. Solo una consulta. A eso, justamente lo que mencionaba la colega, se podría reforzar también el bajo nivel de aprobación de la mandataria y eso podría ser reflejado también en el escenario económico, porque evidentemente en el tema de la inflación sí hay una proyección que puede ir a la intendencia de la baja, pero en el escenario político también influye justamente en los factores económicos. ¿Cómo puede ver estas dos en paralelo? No sé, claro, cuando el proyecto es cierto que no se le golpean de la confianza, esto que es una ocasión muy gradual, pero fuera de eso es poco lo que se puede decir, no veo realmente ni entusiasmo por un lado o por el otro de nadie, o por nadie. ¿Apunta a un crecimiento? ¿O no estamos viendo? ¿Está haciendo poner palabras en biocas? No sé, básicamente. Dijo que nadie acá puede dar una recuesta tampoco, la verdad. Muy agradecido. Entiendo, antes de que lo vuelva a interrumpir por tercera, ¿ves? ¿Pero le viste? Perdón. Le voy a hacer recordar quizás un poco que en el año, en este año, 2013, en marzo del día 24, cuando hubo obviamente un reporte de inflación muy similar a este, usted mencionó que el impacto de las manifestaciones fue del 4% en el PBI en el primer año, pese a que se esperaba un aumento del crecimiento del 3%, y sin embargo, en enero, se registró una caída de más de 1%. Eso fue producido, obviamente, por las manifestaciones, los huaycos. Estamos a puertas de un escenario similar. Más allá de lo que han mencionado mis colegas, de que vino a un lugar, la residente, se va a quedar o no, efectivamente tendrá un efecto. No deseo poner palabras en su boca. El tema es que sí se está esperando una caída similar a la que usted refirió en marzo debido a la reactivación de las protestas, debido a, no sé si, esta declaración de la presidenta terminará reactivándolas más, o justamente por esta cautela que te pide usted señalado, los empresarios inversionistas, pues, se retraerán más y el impacto será mayor del referido en marzo. Muchas gracias. La protestación es muy difícil saber ahora lo que podría pasar. Y ya no tenemos ningún cuadro claro de la intensidad, de la magnitud que puede ver esta. O sea, no se hace difícil poner con el estimado. Usted asumiendo que sean tan fuertes como en el referido, aparentemente, en su... de temas de información que es la que tenemos nosotros. Sí, lo estoy asumiendo. No sé, hasta la información que tenemos no parece esa, pero habrá que ver, ¿no? Puede llegar a la zona final. Y la otra pregunta era, ¿también pasó a lo que es eso, no? No, decía referencia solamente por... Ah, no. Ah, no. Ah, no, eh... Esperamos 3% de crecimiento, efectivamente, el primer trimestre y cayó 0,4. Sí. Y fue en gran medida por las protestas. No, no... No podía mandar mercadería de una ciudad a la otra. Se afectó producción de algunas plantas. Usted ve cómo se afectó la producción de gloria, etc. Obviamente tuvo un impacto. Sobre todo no tenía... O sea, un mercado desapareció. Usted no podía vender a varias zonas porque tenía cómo llegar a ellas con los productos. Entonces, obviamente tuvo un efecto bien fuerte, ¿no? No sé si eso podría producirse ahora, ¿no? Muchas gracias. Bien, ahora sí, no habiendo más consulta. ¿Tenemos una más? Marco Aquino de Díaz Roigles. Perdón, una breve consulta, señor Belal, con respecto a esta proyección de una mayor caída de inversión minera, ¿no? Bueno, se dice que hay muchos factores por el tema de la caída de inversión minera. Yo quería consultarle si estima usted de alguna manera cómo se podría revertir esta caída de inversión minera porque se habla mucho que es el tema de los permisos, ¿no? Yo quería saber si usted cree que es un tema de los permisos o es un tema también de la confianza de los inversionistas en la caída de inversión minera. Gracias. Por lo que uno comienza con los inversionistas son dos cosas. O sea, los permisos, sí. El panel de la parte de exploración toma un montón de buena exploración, ¿no? Y muchas veces el potencia de daño ambiental es casi duro. Es una persona diamantina. Que usted siente, introduce prácticamente un alambre. Nada más... Y para eso necesita ese permiso bien engorroso, ¿no? Por lo que es confianza, ¿no? El caso más sobre si usted es una mina que ha invertido, ¿cuánto se invirtió? Bueno, invierte miles de millones de dólares y no puede sacar el producto al puerto. Obviamente desexceptiva cualquier inversión, ¿no? De esta forma, vamos a concluir la conferencia del programa del reporte de inflación correspondiente a junio. Otro de la reloj para el cierre de la conferencia. Muchas gracias a todos. Espero verlos en septiembre. Espero que las preguntas no sean las mismas. Gracias. Está bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.